Hola, mi gente, buenas, buenas noches, una vez más, estamos súper contentos, un día más de Semana de la Cultura, acá el equipo de TV Indígena, muy feliz de traerlo cada día a nuestros grandes Zailagan, a nuestros grandes Argarmar, para que nos hablen, ya. Para que nos pueda contar, para que nos pueda enseñar, Anmar y Garba, da esa. Para que nos pueda contar, 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 Anmar y Garba, da esa. Para que nos pueda contar, Anmar y Garba, da esa. Cómo nos pueda contar, Anmar y Garba, da esa. Cómo nos pueda contar, como no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Semanas de Cultura 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 Semanas de Cultura